hoy veremos una breve introducción a la meteorología en general y más específicamente a la rama de la meteorología aeronáutica así que iniciemos con qué es la meteorología esta es una rama de la ciencia que estudia la atmósfera y los procesos físicos que ocurren dentro de ella ahora el concepto de atmósfera corresponde a una capa gaseosa que rodea un cierto planeta en este caso en particular la tierra la atmósfera terrestre a su vez se divide en diferentes capas y cada una cuenta con diferentes características sin embargo esto lo veremos un poco más a fondo en los siguientes vídeos regresando al concepto de meteorología este es derivado de la palabra meteoro que significa fenómeno natural no permanente que se produce en la atmósfera y que puede consistir ya sea en una precipitación suspensión o un depósito de partículas líquidas o sólidas o también en algunas ocasiones en una manifestación óptica o eléctrica debemos aclarar en este punto que la palabra meteoro no es lo mismo que meteorito o meteoroide ya que son conceptos diferentes ahora los meteoros en sí pueden subdividirse en diferentes tipos por ejemplo tenemos los hidrometeoros que están relacionados al agua en cualquiera de sus estados aquí podemos mencionar por ejemplo las nubes o la lluvia también tenemos los litometeoros que corresponden a partículas sólidas diferentes al agua como por ejemplo el humo la arena o la bruma también tenemos los fotometeoros que son manifestaciones ópticas en la atmósfera como por ejemplo el arco iris y finalmente también tenemos los electro meteoros que son manifestaciones eléctricas en la atmósfera como por ejemplo los relámpagos o las auroras boreales ahora habiendo comprendido que es un meteoro y sus diferentes clasificaciones pasemos ahora con un par de conceptos también bastante importantes el primero es el de tiempo atmosférico o en inglés weather este hace referencia a las condiciones atmosféricas presentes en un cierto momento y lugar determinado este tiempo atmosférico es cambiante y prácticamente irrepetible y suele medirse por medio de parámetros como la temperatura la presión atmosférica la dirección e intensidad del viento la humedad la visibilidad al igual que los meteoros presentes en ese momento un ejemplo de esto sería el siguiente hoy a las 2 de la tarde el tiempo atmosférico en rosario es el siguiente una temperatura de 19 grados centígrados una humedad relativa del 64% un cielo parcialmente cubierto de nubes y así sucesivamente como podemos observar esos parámetros aplican únicamente a la ciudad de rosario a las 2 de la tarde en un día en concreto y no hace referencia al estado promedio del tiempo en esa ciudad ahora esto nos lleva al siguiente concepto que es el de clima el clima es el promedio de los tiempos atmosféricos de un cierto lugar o región y está condicionado principalmente por características geográficas del lugar por ejemplo podemos decir que manaos tiene un clima tropical lluvioso o por ejemplo que el cairo tiene un clima árido y seco como podemos ver entonces el concepto de clima hace referencia más a las condiciones típicas de un cierto lugar o región más que las condiciones específicas en un cierto momento en otras palabras si tomamos el promedio de todos los tiempos atmosféricos que encontramos en un cierto lugar obtenemos el clima ahora uno de los factores que determina en mayor medida el clima es la posición geográfica de esa área en términos de latitud como podemos observar en este mapa tenemos zonas climáticas bien definidas y éstas dependen en gran medida de qué tan lejos o qué tan cerca está esa región del ecuador o de los polos ahora habiendo entendido ya el concepto de tiempo atmosférico y clima pasemos ahora a otros dos conceptos que suelen confundirse que son los de meteorología y climatología debemos decir que la meteorología es el área que se enfoca en la observación estudio y pronóstico a corto plazo de las condiciones atmosféricas esto permite conocer con precisión el comportamiento de la atmósfera en un momento concreto por otro lado la climatología se enfoca más en el estudio y evolución del clima a largo plazo esto con el fin de elaborar modelos concretos del comportamiento de la atmósfera estos ayudan a desarrollar pronósticos más sólidos a largo plazo y también anticipar cambios climáticos en una cierta región como por ejemplo fenómenos que ocurren de forma periódica tales como épocas de sequía o lluvia ahora ya que entendimos estos conceptos podríamos preguntarnos de qué dependen exactamente las condiciones meteorológicas pues bien estas condiciones son fruto de la interacción de la superficie terrestre y la atmósfera sin embargo esa interacción se ve condicionada por diferentes factores dentro de los principales que podemos destacar y que determinan en gran medida el clima a gran escala son la radiación solar y la rotación de la tierra realmente podríamos decir que el sol es una especie de motor meteorológico en el planeta ya que la combinación de estos dos factores hacen que la superficie terrestre se caliente de forma desigual en diferentes áreas este calentamiento desigual lleva a diferencias de densidad en las masas de aire lo cual a su vez causa cambios en la presión barométrica en diferentes zonas y todo esto desencadena el clima como lo conocemos en nuestro planeta ahora aparte de esto también debemos mencionar que el eje de rotación de la tierra se encuentra inclinado con respecto al plano orbital en torno al sol que es conocido también como eclíptica esta inclinación afecta enormemente la distribución de la radiación solar en la superficie lo cual a su vez genera cambios periódicos significativos en el clima de algunas áreas conocidas como las estaciones de invierno verano otoño y primavera ahora es importante mencionar también que hay otros factores como el tipo de superficie la orografía la cantidad de humedad entre otros que condicionan el clima a escala local ahora debemos mencionar que el clima tiene un impacto significativo en la vida del ser humano es por esto que desde la antigüedad se ha estudiado la ciencia del clima con el objetivo de predecir ciertas condiciones o fenómenos los cuales son relevantes para algunas actividades humanas como por ejemplo la agricultura tanto así que el estudio del clima se remonta hasta el 340 antes de cristo con la publicación de meteorológica de aristóteles donde ya se especulaba qué factores afectaban el clima en una cierta área posteriormente con el avance de la ciencia se empezaron a utilizar ciertas técnicas para predecir el estado del tiempo específicamente uno de los primeros instrumentos utilizados para este fin fue el barómetro el cual es un instrumento para medir la presión en este caso los primeros barómetros relacionaban la presión atmosférica directamente con las condiciones que podían esperarse como podemos ver en esta imagen en este caso si la presión era alta se esperaba un clima bastante seco mientras que si la presión era baja se esperaban tormentas y precipitaciones sin embargo este no fue el único instrumento que se utilizó para medir las variables meteorológicas otros instrumentos relevantes fueron el termómetro el anemoscopio el anemómetro o el higrómetro de los cuales hablaremos en siguientes vídeos ahora gracias al avance de la tecnología hoy en día contamos con una infraestructura completa y moderna de sensores e instrumentos que nos permiten observar y predecir las condiciones con mucha más precisión aquí hablamos de estaciones meteorológicas de superficie distribuidas alrededor del planeta radio sondas utilizadas para medir la temperatura y el viento en altitud y hasta satélites que envían desde el espacio imágenes meteorológicas de todo el planeta ahora es importante mencionar que las observaciones y pronósticos meteorológicos no son los mismos para todas las aplicaciones ya que la meteorología se subdivide en diferentes ramas dependiendo de su campo de aplicación por ejemplo existe la meteorología marítima que se enfoca principalmente en las variables que afectan la navegación de los buques tenemos también la meteorología agrícola que se enfoca en las variables que afectan principalmente las épocas de cosecha siembra y el resto de cosas relacionadas a las actividades agrícolas y también tenemos la que nos concierne a nosotros los aviadores que es la meteorología aeronáutica obviamente esta es una rama muy importante ya que las aeronaves vuelan dentro de la atmósfera y por lo tanto todos los fenómenos que ocurran dentro de ella afectarán de una u otra forma a las operaciones aéreas la meteorología aeronáutica entonces se enfoca en el estudio de los fenómenos que afectan la operación de las aeronaves ahora vale la pena recalcar nuevamente la importancia de la educación en la meteorología aeronáutica ya que el no comprender correctamente cómo se comportan los diferentes fenómenos atmosféricos y también cómo pueden afectar a una aeronave puede tener consecuencias desastrosas que seguimos viendo hoy en día es por esto que dentro de los objetivos de la educación meteorológica en la aviación tenemos comprender los procesos físicos y los meteoros que se presentan en la atmósfera conocer e identificar los fenómenos meteorológicos peligrosos para la aviación al igual que cómo reducir los riesgos relacionados a estos también conocer e interpretar los diferentes tipos de reportes y pronósticos meteorológicos necesarios para la planificación y ejecución de los vuelos y finalmente analizar y evaluar de forma correcta las condiciones meteorológicas para así tomar el plan de acción más apropiado ahora pasando con las entidades meteorológicas a nivel mundial la principal es la o m m que son las siglas para organización meteorológica mundial esta es una entidad creada por la onu que se encarga de promover y facilitar la cooperación de los servicios meteorológicos de cada país dentro de los objetivos específicos de la o m m tenemos promover la estandarización de métodos de observación reporte y pronóstico a nivel mundial fomentar la creación y mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y también fomentar la investigación y la enseñanza de la meteorología a nivel mundial sin embargo esta o m m está orientada a la meteorología en general no específicamente a la meteorología aeronáutica es por esto que existe el anexo 3 de la organización de aviación civil internacional este es un anexo técnico dedicado a los servicios meteorológicos necesarios para la navegación aérea internacional este documento entonces establece las disposiciones relativas a los pronósticos de área reportes y demás información que debe ser proporcionada a las aeronaves y a las tripulaciones y por lo tanto constituye una especie de guía para los servicios meteorológicos aeronáuticos espero que la información de este vídeo te haya resultado útil si fue así dale al botón de me gusta suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo vídeo